Te contaron que te extraño, me dijeron que me quieres ver Que lamentas el pasado y que deje el orgullo en el ayer Tan solo quiero confesarte que en mi corazón Tú sigues aún estando viva, lo juro por Dios Y que cada noche quisiera ver Ay, tu piel, tu mirada y un nuevo amanecer Y que cada suspiro poder hallar Ay, la fórmula eterna va a nunca terminar Quiero comenzar de nuevo nuestro cuento de hadas Que nuestro jardín va a florecer Ay, quiero, quiero me permitas sembrar en tu alma Ganas de luchar y de vencer Dime que no has olvidado y que he soñorado Mi locura y mi pasión Quiero comenzar de nuevo nuestro cuento de hadas Que nuestro jardín va a florecer Quiero, quiero me permitas sembrar en tu alma Ganas de luchar y de vencer Mamá Nathalie y María Victoria de García El amor inspira a mi compadre Mónica González Mónica González, como te quiero Mamá, mi vida Y ven, y ven, y a ti Amparo Las princesas del frío Adiós Y que cada noche quisiera ver Ay, tu piel, tu mirada y un nuevo amanecer Nunca me suspiro a poder hallar La fórmula eterna va a nunca terminar Quiero comenzar de nuevo nuestro cuento de hadas Que nuestro jardín va a florecer Quiero, quiero me permitas sembrar en tu alma Ganas de luchar y de vencer Dime que no has olvidado y que he soñorado Mi locura y mi pasión Quiero comenzar de nuevo nuestro cuento de hadas Que nuestro jardín va a florecer Quiero, quiero me permitas sembrar en tu alma Ganas de luchar Ay, hey Isaura Ballesteros y Maruja Peláez Mis obras en mi guajira هم Dime que no has olvidado Quiero, quiero micia Quiero, quiero me windows Cuatro, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero